Vámonos a bailar esta noche, llegó el momento de bailar música perrona que hoy tenemos dedicado para la banda esta noche que vino a bailar y a gozar con Ariel Máser. Hoy nos acompañan los pitufos especiales, ¿para quién? Para el Totole, solo para mi compadre Totole, la Totola, ya regresó, ahora es la Totola. Bueno, un saludo especial para la Totola que nos acompaña también a través de toda esta grabación que estamos haciendo y saludamos Barrio Sonidero, mi compadre, el Humberto Morales. Todos los pitufos de la 5-2 que están bien chingones hoy, los pitufos, ahorita ya se mocharon con una chela y estamos muy agradecidos, entonces que, ¡vámonos a bailar esta noche! ¡Vámonos a bailar esta noche! ¡Vámonos a bailar esta noche! ¡No escuchaste, es que rico se escucha este rico piano! ¡El tema que está de vaga! ¡El tema triunfado para los gallos! ¡Ahora! ¡El tema triunfado en la ciudad de Nueva York! ¡En Los Ángeles! ¡Este es el grupo que enamora! En Unión Americana, marcado Dice Suena guitarrita, baila guitarrita Suena guitarrita, baila guitarrita Humberto Morales, eh, ah Humberto Morales, eh, ah Barrio Solidero, Barrio Solidero, Barrio Solidero Ahí está Juan Marcos TV Víctor TV Si quieren saber de música Pregúntale Máser Esa noche que es el más chingón Si quieren saber de Barrio Pregúntale los padrones pitubos Son de Barrio Chingón de Nueva York Con la voz del Diablo BML Todas las cinco Dos, 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 dos Qué rico número Pazabandallando Barro Carly Beto Choki Joris Bailey Padrecito Crackero Morocho Pasparín El Yoyo Famoso Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Esa noche con Ariel Hernández de Máser Su amor me liberó Valores de noche perrón Tantas noches reyes del sabor Siempre apoyando Alvito Soneguero Valpeluso Parre Juárez Famoso Pollo Dani Vivaldo Javi Jimmy Javi Jimmy Repero y Atravieso Pago Pago Harry Michelle Gómez Chiqui Baby Doble R Y se más es pa' tu hijo El Mediometro Muchos nos quieren Muchos nos odian Villanos del sabor Soy Gías Carlitos Moislano Para el Chimo Yoni Villanotes del sabor Esta noche los villanos Aquí mucho Son Marrio Esta noche tiene veo Pitufos Colones Colones El Pelón Esta noche para El Corán Rosario Máser Bienvenido a mi barrio Poro Pitufote Roca y el Pelón Y si solo venimos a bailar Peligroso sea la cumbia Acabamos sin llegar Con el Máser Y vamos El Mediometro Que acaban de reportar Uno peligroso Uno peligroso Para mi amor Anaí Lo dice Maggi Eh Todas las lo di Todas las lo di I love you mami Dicen fumando J también Cualcas saludas Para la villaniza El sabor Juanjo siempre Grifando Maldito Toñito Chuy Díaz Guerri San Diego Luna Chaparro Barrera Slupi Víctima la gente De Xochitl Guerrero Gustavo Hasta Giladelfia Villanos y villanas De Guerrero Chuy Gani Junior Carlitos y el Chaparro Chichan el Fraquito Tano Muñequita La viecita Rosemary Villanote Dicen nos somos Somos los 5-2 Pitufantes Colones el Scrapi Paus y Cachorro Conejo Roca Vanapilla Chilanguita La Colón y La Bonda De Conejo Nueva York Y Gersi Dónde las 5-2 Presente Esa noche Esa noche Esa noche Es que venga a mí Y agarra Esa noche Es que eres Creador Vigilaterra Del Milagro Villanos Del Sabor Chuy Díaz Jerry Junior Chicharón Juan O Chaparro Tonito Vicky Gucho Candito Boys Blaquito Traviecita Muñequita Choc Jerry Eveline Dónde las villanistas Villanos del Sabor Sinat Lechetein Mi carnalito Presente No me dice Padre Nuestro Esa noche Es que venga Alex y Yoni Grupo Macar Es un liderazgo No es estar de moda Mucho menos Representar Luchanguitos Misión Cuero, Malengo Y así Lulú Píter, el travieso Twinkie Todos los chaguitos Todos los chaguitos Todos los chaguitos Poderosos de la cumbia Barrio Solidero Humberto Morales Humberto Morales Humberto Morales Humberto Morales México El ángel de la independencia Nueva York Santo de la libertad Bayezo de la organización 5 de mayo Estamos con Camarquito Y el Calaveras Piquín, el ping Y dulce Hermoso El chaparro Bonico Ardillas Que baila Todos los chaguitos Pasaron 5 de mayo Mariela No de más Esa noche Ya llegó Raulito Raulito Vergara Esa noche con Ariel Mase Suena ese bonito piano Y la banda Luis de la tierra Llegamos por una sola razón Me van a controlar Malditos pitufos Nunca Nunca se ha olvidado Bambia Azul Bambia Azul Bambia Azul Bambia Azul Con el sumero Pesadilla Pitufotes En grande Uno pitufote Uno pitufote Uno pitufote Abran paso Ya llegaron Los pitufos Tirando plazo Blanco colores Esa noche Para el bimba No se me faltaron 52 A Sonia Barrio Yo voy Voy a ser Llegar Marquitos Somos y seremos Organización Favey Ya contigo llegamos Los Marquitos Favey Morenita Desde Brooklyn Vícna Activa Hoy mañana Siembra Organización Favey Chinat Entertainment De Juan Junior ¿Qué pedo mi Junior? Villanos y villanas del sabor Villanos Jerry Chuy Doña Dorito Zubi Barrera Chaperro Bicho Yodi Usamos a Riquito Luna A Ritos Boy Muñequita Y el Chichero Traviesita Suena el piano Dice Dora Tenemos una muerte Porque Dios Nos va a encontrar Inalcanzables Inalcanzables Del sabor Siempre vamos a representar Pan Giovanni Acca Malditos Pus Pan Michel Esa noche para el amarillo Rechizón Bajo la coca de esta noche para la monta Transparenza la inyección PML siempre rifaremos Bicaranito el Monsi Máximo siempre El Jornado Papi Azul De por vida Esta noche papi chulos Siempre se la rifan Nueva York Y la 5-2 Esta noche suena Esta noche sonidiando Nueva York Hoy también nos acompaña Vamos a gozar Estamos iniciando Esta noche Don Aliso, Don Alavano Saludos especiales